No, Dios, hacia lo preferido, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. ¡Qué bien la iglesia católica! ¡Qué bien! ¡Qué bien la iglesia católica! ¡Y a dónde están los católicos! ¡A dónde están los católicos! ¡No los escucho! ¿Y quién va a nuestro lado? ¡Jesús a Cámara! ¿Y quién va a nuestro lado? ¡Jesús a Cámara! 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 ¡Jesús a Cám Jesús de Nazaret, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, con su alma amor, que me ama, que me ama, que me ama, con su alma amor, tenemos una madre que nos... Vamos a ver que los cantos tienen una madre. Nos ama, tenemos una madre que nos ama, la madre de Jesús de Nazaret, que nos ama, que nos ama, que nos ama, sin con su alma amor. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sin con su alma amor. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús de Nazaret, que me ama, que me ama, que me ama, soy con su alma amor. Que me ama, que me ama, que me ama, soy con su alma amor. La barranquita llegamos. Jesús ha aclamatado. La barranquita llegamos. Jesús ha aclamatado. Su corazón ha llegado. Jesús ha aclamatado. Francisco es evena lo de Jesucristo. Se le dan Rey de Reyes. Se le dan. Fijieme a verdad, llegado. Jesús ha aclamatado. Aleluja. Con Jesús y María. Todos a alegría. Con Jesús y Rubida. Todos a alegría. Una iglesia sin María. Jesús y la iglesia son biglias. y una iglesia sin la cruz, una iglesia sin la cruz, que vea nuestro rey y rey, y a su nombre, un grito de júbilo. Música 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 Música